El proyecto que hemos presentado en la Dirección de Deportes sigue con los mismos lineamientos de las temporadas anteriores, pero bueno, debido a lo que es la situación sanitaria por la que estamos viviendo, se van a tener ciertos protocolos en cuenta, como es el uso de barbijo en lugares cerrados, tanto de alumnos como de profesores, todo lo que sea en los gimnasios, en las aulas, en la cantina donde está la pileta, y después todo lo que son actividades al aire libre y natación, está permitido el no uso del barbijo. Y también se va a tener en cuenta la utilización del líquido sanitizante en todos los espacios que utilicemos. Esta colonia generalmente está abierta como escuela de verano para el personal de la universidad. ¿También puede haber otro público que pueda asistir? Sí, sí, está abierta a la comunidad de la ciudad y de la zona, y también estamos trabajando en lo que puede ser incluir alguna institución de la ciudad. Estuvimos hablando para ver si alguna institución con niños con discapacidad se podrían estar incluyendo en nuestras actividades. Y este tipo de convenios con instituciones, ¿cómo funcionaría? ¿Cuál sería la modalidad? ¿Y si está abierto también para otras? Mira, por ahora estamos trabajando con una institución a futuro, si aceptan los papás y la institución, estaríamos trabajando con una debido a la gran demanda de niños que nosotros tenemos. Sería un grupo reducido de esta institución donde cada uno debería estar acompañado por su profesor o acompañante terapéutico. Y bueno, también debido a que tenemos la escuela de verano del adulto mayor, del PEAM, tenemos que estar cuidando lo que son estos grupos para que no sea tan masiva la participación de la gente en lo que es el bajo de la universidad. ¿Reiteranos, por favor, las fechas de inscripción, la convocatoria? Bueno, damos inicio el lunes 20 de diciembre a la escuela de verano, de 9 a 12, 30 horas. Manejamos edades de entre 4 y 14 años. Va a culminar el viernes 25 de febrero. Bueno, los esperamos a todos. Las inscripciones están abiertas hasta el día de inicio de la colonia. ¡Gracias!